El teletrama que mi negra me mató Era tan triste que yo no sé qué pasó Yo no sé por qué se fue Por qué se fue y me dejó Y me dejó Este teletrama que me mató Ayer me amabas con locura Hoy me desprecias y razón Este teletrama que me mató El sacrificio me está llamando Llanto de mi alma está, está borotando Este teletrama que me mató Perdóname por lo que pasó Mira, alegrita, yo te quiero Este teletrama que me mató Yo no sé Yo no sé por qué se fue Que muchas caras tienen amor Un día era llanto de rompon Yo no sé por qué se fue Hoy me preguntan si tú sabes por qué Yo te dejé a ti volver Yo no sé por qué se fue Yo no sé por qué Yo no sé por qué Ya se fue Yo no sé por qué se fue Yo no sé por qué se fue